Quiero recordar que la campaña pasada, el anterior verano, que fue un verano muy atípico por las circunstancias en las que teníamos que abrir, apostamos por abrir estos espacios porque entendíamos que la ciudadanía los necesitaba, fue también un éxito. Un éxito por la aplicación de los protocolos COVID y un éxito también de usos porque tuvimos 519.000 usuarios, que es una cifra bastante cercana a la que se había producido en el anterior verano. Por tanto, es un éxito el modelo de gestión. Tenemos a día de hoy 17 de las 22 piscinas que están abiertas, próximamente van a abrir otras tres. El último año de gobierno del anterior mandato se abrió aproximadamente un 60% de las piscinas en todo Madrid. Y quiero recordarlo hoy porque este año, después de solo dos años de mandato, hemos conseguido abrir el 90% de las piscinas en todo Madrid. Antes de este equipo de gobierno tampoco podía uno hacerse con una entrada a través de la página web de Madrid. Hoy en día no solo se puede acceder a través de la página web de Madrid, sino también desde la aplicación móvil, que yo creo que es importantísimo porque garantiza la accesibilidad, es sumamente cómodo y sobre todo nos permite garantizar que se va a cumplir el aforo, que como saben, este año va a ser del 60%. Hemos reservado un 10% para personas mayores y también personas con discapacidad y para poder también ofrecer las entradas, porque sabemos que no todo el mundo tiene la misma accesibilidad a las aplicaciones móviles, para que se puedan comprar también aquí las entradas. Gracias. 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 Gracias.